Dale ma' que te quiero be' bailar Pégateme ma' que yo te quiero be' bailar Si lo sigue así creo que me voy a desmayar Porque sana algo también me tiene mal Dale ma' que te quiero be' bailar Pégateme ma' que yo te quiero be' bailar Si lo sigue así creo que me voy a desmayar Porque sana algo también me tiene mal Má' dale pa' acá que quiero sentir todo eso allá atrás Yo te voy a enseñar cómo se hace en Panamá Yo quiero dar desplomo yo no ando de palomo Y una vez que nos peguemos no nos vamos a despegar Eso atrás quiero verlo rebotar Esto es pa' bailar si no te puedes largar Ando flo' dominicano estoy con el corito sano Y una vez que lo comienzo ya no quiero terminar Mueve dos huesos te dejo en exceso Corte de caray de jagar todo el beso Lléname de besos y bajemos el queso Que ese pilo no me lo tiene como un yeso Mueve dos huesos te dejo en exceso Ponte de caray deja caer todo el beso Lléname de besos y bajemos el queso Que ese pilo no me lo tiene como un yeso Dale ma' que te quiero be' bailar Pégateme ma' que yo te quiero be' bailar Si lo sigue así creo que me voy a desmayar Porque esa gana el gota a mi me tiene mal Dale ma' que te quiero be' bailar Pégateme ma' que yo te quiero bailar Si lo sigue así creo que me voy a desmayar Porque esa gana el gota a mi me tiene mal Me llena de dicha que del equipo tu se la ficha Porque hay cosas que quiero hacer ti no han sido dicha Tu eras una perra igualita a la toquicha Y yo tu perro pa' mal desde Tengulo y Micha Bellaca no lo de Kiko pero es haraca Una vez que entramos al vacilo nadie nos saca Apagamos la botella hoy no andamos en olla Aunque se que si tomas la tu una vez se polla Y ma' me tienes muy mal Ma' todo de ti me parece fenomenal Tu no eres normal y eso que es natural Subes algo en flayalín siempre se le va a virar La 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 y ma' me tienes muy mal Ma' todo de ti me parece fenomenal Tu no eres normal y eso que es natural Subes algo en flayalín siempre se le va a virar La 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 Dale ma' que te quiero be' bailar Pégateme ma' que yo te quiero bailar Si lo sigue así creo que me voy a desmayar Porque esa gana el gota a mi me tiene mal Dale ma' que te quiero be' bailar Pégateme ma' que yo te quiero bailar Si lo sigue así creo que me voy a desmayar Porque esa gana el gota a mi me tiene mal Oye Andamos rompiendo el demo con todo el flow que es lo que es Franco Torre, Franco Torre en casa pa' The social, The social trapper club Ya tu sabes como es Ya tu sabes como es La verdad que rompimos en esta ya tu sabes El poeta El poeta El poeta El poeta